Bueno, ahí pasamos la noche acá en Perito Moreno. La verdad que dormimos acá. La acción está, mirá. Muy buena. Y ahora estamos yendo para Chubut. Ya está. La primera ciudad después de Perito Moreno en Chubut es Río Mayo. Y ahí vamos. Mientras subimos esta cuesta acá en la Ruta 40, les quiero mostrar que por primera vez desde que salimos de Tierra del Fuego, estoy manejando en remera. Ustedes van a decir, sí, pero hace calor acá, hace 40 grados, pero nosotros la primera vez en remerita. Desde marzo. Desde marzo que no tenemos remerita. Cuesta. Igual yo sigo con la polera. Todavía no me atrevo a tanto. Yo en cualquier momento voy a hacer ventanilla. A ver cómo está. A ver. Viento fresquito. Y no hay viento, viento. Como que hay un viento tranqui. Bueno, después de mucho tiempo volvimos a la provincia de Chubut. Chubut, que tenemos acá adelante, no hay control. Por lo menos ahora. Y esta es el límite entre Chubut y Santa Cruz. Acá está, dice. Provincia de Santa Cruz, ¿ves? Buen viaje, te desea. Acá terminó. Y acá supuestamente estamos en Chubut. Bueno, ya estamos acá en Río Mayo. Estamos esperando que nos tomen los datos. Hay que pasar por el arco ese, per. Es un arco de desinfección. Uy, es un vidrio. Se desinfecta el auto. Buenísimo. Pasá lento así lo desinfecta bien. Ahora sí. Ahí va. Bien desinfectado. Perfecto. Chubut. Ya estamos en Chubut. Vamos, vamos. Primer ciudad de Chubut después de venir del fin del mundo. Sí. Río Mayo. Río Mayo. ¡Gracias! 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 ¿Puedo festejar una picadita? Tengo un vino ahí para regalar Hoy es nuestro aniversario, así que tenemos que festejarlo Sí, hoy tenemos que festejarlo ¿Vino y qué más? Vino y papas fritas ¿Y qué más? Y una picada con queso y quiero... hummus Bueno, es el primer pueblo después de muchos que podemos bajarnos y salir a recorrer tranquilamente, ¿o no? La mayoría en Santa Cruz no nos dejaban parar a recorrer así que bueno, este como podemos vamos a aprovecharlo Gobernador Costa y se los vamos a mostrar ¡Gracias! ¿Pueden creer que la Ruta 40 es la avenida principal de este pueblo? ¡Increible! O sea, vos vas con la Ruta 40 y lo primero que encontrás es el pueblo ¡Findacular! Y ahora estamos parados sobre la Ruta 40 es decir, la avenida principal ¡Gracias! 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 ¡Que vienen a todos lados! ¡Y le Raptors 40! Más horas menos los han ¡Gracias! Se cumplió mi deseo... ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! Uy, lo acerqué mucho y lo empañé ¿Qué más tenemos? Hummus Papas fritas Hummus Quesito La berlita Cerveza ¡Vamos los pibes! Y logramos una técnica para comer cómodos Que es muy buena Y es acercando Como la cama es extensible Acercamos esto para acá Acercamos el colchón Y ya estamos re cómodos Así que, chochísimos Saludos Bueno, después de unos kilómetros Paramos acá en la ruta 40 La verdad que estamos recontra contentos ¿Por qué? Porque estamos viendo árboles Hace un montón de tiempo que no veíamos árboles Desde Ushuaia Que no había tantos árboles Y bueno, río y otra vegetación Y la verdad que estamos súper contentos Hay mosquitos Hay abejas Así que bueno Estamos acá Paramos recién a comer Ahora vamos a descansar A disfrutar de esta paz Y a seguir camino a Esquel Bueno, José está ya hablando con el comisario Les fue a llevar el seguro de COVID que acabamos de sacar Que era el único papel que nos faltaba Digamos el único documento que pedían Que nos faltaba Porque además nos pidieron la aplicación cuidar Y el seguro No, perdón Con el certificado de verano Que eso ya lo teníamos Así que llamamos rápido A ASIS 365 Y sacamos el seguro De COVID Así que José se lo está mostrando Pasa que hay muy mala señal acá Solamente veo que están hablando ahí ellos Pero no escucho nada de lo que están diciendo Aquí está el comisario mirando los papeles Va, los papeles El celular de José Pero lo mira mucho Ya sé un montón que está ahí Como 10 minutos Uy, ahí viene Ahí viene con el comisario Nos vemos Que se va bien Chau Gracias Bueno, ahí estábamos charlando con el comisario Con el que está hablando José Buena onda ¿Cómo se llama? Leo, Leonardo Leo, gracias Bueno, hemos podido ingresar Mira que linda la entrada Vamos a mostrarla Bueno, por suerte ya llegamos a Esquel Ya entramos Estuvimos un ratito ahí En el portal de Esquel Estamos súper contentos La verdad estamos acá No podemos creerlo ¿A cuántos kilómetros estamos ahora de Alaska? ¿Fer, cada vez más cerca? Estamos a 16.376 kilómetros ¿Qué? ¿76? Pero el de Alaska tiene al número me parece A ver 16.363 kilómetros Y creo que el cartel de la pantalla decía 17.000 y pico Estamos acá de más cerca De poquito a poquito vamos llegando Como una ratita vamos subiendo Ushuaia ya está, ya lo pasamos Estamos a 1.937 kilómetros Ah, amigo Subimos un montón Subimos un montón Pero se la viene bancando como un campeón Buen día Hoy nos despertamos acá Enfrente a la plaza en Esquel Yo me estoy yendo a la YPF a editar A editar un videíto Así que bueno Aprovechamos este día Que está nublado Bastante feo Con lluvia Para elaborar un poquito Fer se quedó haciendo algunas artesanías Y la idea, bueno Es vender mañana o pasado Ya que estamos próximos a las fiestas Seguramente este video lo vean Un poquito más tarde ustedes Pero bueno Ah, otra cosa Eros no prendió Porque nos olvidamos las luces prendidas Ayer toda la noche Y bueno, nada Nos dimos cuenta hoy Intentamos prenderla No pudimos Vamos a dejar que se cargue Con el panel solar La batería principal Después vamos a intentar prenderla No estoy yendo a la YPF Nos vemos Buen día Fer Mirá donde amanecimos hoy No puedo creer ¿A dónde estamos? De repente parecimos en una postal Estamos parados en una postal Mirá lo que es esto Miren si no es una imagen Para portada para YouTube Esquel Sos hermoso No, terrible Nos encantó este lugar de Esquel Es el primer lugar que venimos Turístico de Esquel Laguna La Z Se llama Laguna La Z La verdad Es hermoso Para como domingo Nos tocó un día De sol Y una nube Hacía días que no veíamos el cielo así Hoy vamos a hacer unas pizzas acá con los chicos de Hakuna Matata Nos encontramos acá en Esquel La verdad que pasamos un día hermoso Bueno, me voy a comprar algo para tomar Unas cervecitas Y les muestro dónde estamos Bueno, y acá conseguí la cerveza Me la di en una botella Porque no tenían otro envase La verdad, buenísimo Espectacular Un litro y medio de birra Y la verdad me salvó Porque no tenía cómo llevarme la birra Solamente vendían birra artesanal y tirada Pensaba que había unas latitas de algo Pero bueno Nos salvó con la botella de Bonacqua Tengo una emoción Pisa la parrilla No lo podés creer, ¿no, Fer? Este día tuvo un giro hermoso Ahí Santi se está mandando unas pizzas Y caro, caro y caro Y caro también Sí, yo le estoy cuidando el fuego nada más Es caro la cocinera de hoy Pero no parece caro, no quiere venir Caro está en el kiosquito Bueno, ahí está el equipo de Hakuna Matata Pleno Hakuna Matata Mirá qué vamos a comer hoy Invitación para americano Vamos Un lujo, chicos Un lujo Unos comensales de lujo Y le dijeron que Fer siempre tiene hambre Sí Sí Nos llevó bien el dato Y aparte Fer hoy trabaja de iluminación Mirá ¡Eh! 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 Buen día Fer Buen día Fer Buen día Mirá el lugar que amaneciste ¿Se puede creer? Dormimos tan bien acá Nos despertamos con el sonido de los pajaritos Bueno, seguramente hoy estemos haciendo cosas en el centro de la ciudad Aprovechando los últimos días acá en Esquel para ir para traveling Y ahí, bueno, por ahí pasar Navidad Ahí Se puede creer que ya estamos en Navidad Ustedes lo pueden creer Cómo pasó este año Terrible Y así termina otra aventura de esta segunda temporada de Americando Les queremos dar las gracias por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos como siempre Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros Los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video Comentar y darle me gusta Abrazo rutero, amigos ¿Cómo hay? ¿Cómo veas que vas a hacer? ¿No? ¿Almodo? ¿Lombre? ¿Lombre? José Luis ¿Qué pregunta es que se te ha ido así? Ah, lo escuché, perdón ¿Cómo hace para frenarla? Para frenarla, claro Bueno Vos sabés que a los preguntantes yo qué hago acá ¿Los hago labular? José, te vas a ir con la mano izquierda hasta la manija que está en el fondo allá ¿Esta? Esa Apretar el gatillo ¿Esta? ¿Qué apretó? Esa Llevar al fondo la pared